Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí saludándoles Manuel Quiles Cruz desde la Ciudad de México. Hoy un poco más moreno, de verdad, el calor estaba muy tremendo allá en el estado de Guerrero. Y ya estamos aquí para dar cumplimiento a otra de nuestras transmisiones, estas videotransmisiones que vengo desarrollando día a día. Y he entrado en problemáticas con las transmisiones, pero creo que vamos bastante bien en todos estos comentarios. El día de hoy voy a transmitir sobre autonomía curricular. Es una mirada de investigadores de la Jusco, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos la dan a conocer en mayo 29. Quiere decir que está fresca la noticia. Hace dos días empezaron a hablar en un link que ya puse en mi muro, en una publicación que ellos hacen, que es Cortocircuitos de Insurgencia Magisterial. Y antes de iniciar, les pido sean amables en compartir. Abajo a la izquierda, ahí en su celular, abajo a la izquierda, aparece compartir. Si le dan a compartir, aparece un menú arriba. Le dan clic en el botón derecho en grupos y lo pueden distribuir. Maestros, estoy atendiendo las invitaciones de las instituciones y agradecido con la invitación a presentar mis ideas y mis construcciones sobre el concepto de aprendizajes clave, el análisis FODA, la autonomía curricular. Asimismo, maestros, estoy presentando saberes sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, el quinto ámbito en la salida del perfil de egreso. Ahí está también el proyecto de vida. Y estos ejercicios los estoy presentando para educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, media superior y superior para las escuelas formadoras de maestros y niveladoras de profesores. Y ahí pongo este detalle de las invitaciones. Por otro lado, maestros, pues esta sesión creo que estará de lujo. Es un lujo lo que voy a comentar esta noche. Al mismo tiempo, es la posibilidad de capturar luz sobre este tema que ya se puso candente, el tema de la autonomía curricular. Y sin duda alguna, creo que la sesión 7 del Consejo Técnico Escolar celebrada el viernes pasado ha causado mucha inquietud, ha causado mucha efervescencia, disgusto en muchos maestros y diría que hasta enojo. Una autonomía acotada, autonomía que parece que no es autónoma. Parece, pero no es. Ese es el sentido que se le ve. Parece, pareciera que da la impresión de que darán libertad, pero nada de ellos se ve. No se verá, creo yo. La paradoja es, pero no es. Y hoy comentaré sobre la columna Cortocircuitos. Ahí escriben estos comentarios un trío de investigadores que son profesores. Ellos se ven como profesores y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque además son mis compañeros de trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Todos con doctorado, pero sencillos en su trato. La profesora Lucía Rivera Ferreiro, el profesor Roberto González Villarreal, el profesor Marcelino Guerra Mendoza. Han tomado, desde hace ya, desde que empezó la reforma educativa, empezaron a mostrar sus puntos de vista estos profesores de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. Decía yo, autores de la columna Cortocircuitos, que semanalmente se publica en el portal Insurgencia Magisterial. Bueno, y ellos son claros, son claros y eso me parece a mí bastante correcto para que nosotros y ustedes, que los voy a invitar a que lean el texto, yo comentaré algunas cuestiones textuales también así. Me da gusto porque ellos nos dicen, nuestra perspectiva es política. Conseguimos la reforma como un proceso político. Por eso decimos que los profesores llaman parte técnica a esa parte que llegó cuando tenía que llegar. Y este comentario viene porque yo he hecho comentarios en el sentido de que la parte técnica de la reforma educativa llega tarde. Pero ellos lo están viendo en el sentido de que ahora mismo parece que no hay resistencias. El momento, señalan ellos en sus investigaciones, es propicio para abrumar a los profesores. Y van a escribir ellos una segunda parte sobre este asunto para evidenciar con mayor claridad todo lo que hay detrás. Y pues creo que hay que agradecerlo porque así nosotros los maestros, los maestros de educación básica no iríamos a ciegas cuando ya se está hablando de que se están preparando algunas empresas para ofertarnos los proyectos de la, de este, que es esta que sería la autonomía curricular. Parece ser entonces, y yo estoy de acuerdo en que la situación se está volviendo terrible. Este, y todos los que usamos redes sociales, sobre todo asumo yo mi responsabilidad como maestro y también salvo mi responsabilidad histórica para abonar esfuerzos y para difundir lo que está ocurriendo en las escuelas, lo que está ocurriendo en las escuelas, para tratar de parar el embate que se nos viene, el embate que se va a educación básica. Porque cuando nuestros investigadores, con esa sencillez que está caracterizando a la maestra Lucía, ¿sí?, y al equipo de trabajo que ella encabeza, pues han señalado que a escasas semanas de que concluyan las campañas electorales y el ciclo escolar, también la Secretaría de Educación Pública está acelerando el paso empeñada, dicen nuestros maestros, en aceitar la maquinaria institucional para dejar todo a punto. Y así como hablamos nosotros de que un proceso de actualización tiene que ver con afinar una maquinaria, también la Secretaría de Educación Pública está afinando esa maquinaria institucional para dejar todo a punto, como señalan nuestros investigadores. Ellos dicen que el nuevo modelo educativo presentado en 2016, yo hice una serie de actividades sobre ese modelo, y ellos dicen que comenzará a aplicarse en todas las escuelas de educación básica y media del país a partir de agosto de este año, eso lo sabemos, lo han comentado ahora en las reuniones de consejo técnico, pero ellos nos dan una serie de informaciones en el sentido desde que aquel momento en que se empieza a difundir la primera versión, que es junio de 2016, yo la conocí en marzo y se organizaron diversas mesas de análisis en las que se criticó lo tardío de la presentación. Nos dicen que hay errores en el procedimiento desde aquel momento y que hubo escasa participación de quienes finalmente, como ustedes maestros que me están viendo, son los responsables de aplicarlos en las instituciones, en las aulas y con los alumnos. Tiempo suficiente, dijeran, o insuficiente, mejor dicho, corregiría yo, para que esta administración pudiera actuar. Bueno, hubo una serie de cuestionamientos, había ideas de que había que recuperar los conceptos pedagógicos y nuestros investigadores nos dicen que aparece ese concepto de aprender a aprender que es diferente a aprender a conocer. Aparecen una serie de contradicciones internas, como el caso de defender una educación humanista. Yo agregaría que ahora que me han preguntado los maestros cuál es el enfoque, ellos le dan aprendizajes clave, la Secretaría de Educación Pública le da el enfoque humanista, pero también están usando ahí una parte que tiene que ver con las competencias, en ese enfoque competencial, que dicen que sigue siendo necesario para adjudicarse los aprendizajes esperados, y también encuentro esa parte socioemocional. Pero todos estos efectos, todos estos elementos, empezaron a observar nuestros investigadores y empiezan a decirnos que hay una visión claramente instrumental con respecto a lo que deben aprender los alumnos, porque además, en ese sentido, se está desvelando, quitando el velo del lado oscuro del nuevo modelo educativo. Los problemas más serios, dicen nuestros investigadores, dicen que recurren a lo que ha comentado Díaz Barriga en aquellos momentos donde se habla de una contradicción que muestra una cara autoritaria y democrática del Estado, en el sentido de que los tiempos en los que el nuevo modelo se dio a conocer y que se abrieron una serie de consultas sin ninguna prisa. Pero aparece esa sentencia del especialista cuando señala que el modelo es un ejemplo de política al revés, porque primero fue la evaluación docente y después el modelo. Primero se construyó el piso 15, diría Díaz Barriga, del edificio, y luego se definió el modelo del edificio, de la planta baja hasta el piso 12. Esto en el sentido metafórico y una serie de preguntas se empiezan a desprender desde lo que el equipo de la maestra Lucía Ferreira están analizando. Ellos hablan, hacen preguntas. Una pregunta es para aquella a quién le sirve decir que el modelo educativo es un ejemplo de política al revés, refiriendo también a lo señalado por Díaz Barriga. Y la pregunta que hacen es cuál hubiese sido la diferencia si primero se presenta el modelo y luego se realizan los cambios constitucionales y legales. Yo he afirmado en un momento que su presentación fue tardía y ellos preguntan para quién y por qué. No será más bien, dicen ellos, que se presentó en el momento políticamente oportuno y diríamos que las cosas llegan cuando tienen que llegar porque afirman que la versión preliminar se anunció y difundió en junio de 2016, precisamente cuando el movimiento magisterial se presentaba en su punto más álgido. Las opiniones y señalamientos planteados en los diversos debates, esto continúan señalando los profesores en esos encuentros, en artículos, en comentarios que prodigaron los analistas y críticos entre 2016 y 2017, enfatizaron lo que a su juicio eran inconsistencias pedagógicas, filosóficas, didácticas e incluso procedimentales. Ahora que la SEP del PRI está a punto de concluir su gestión y se apresura para imponer una estrategia de instrumentación del nuevo modelo educativo, dicen nuestros profesores de la Universidad Pedagógica Nacional que trabajan estas investigaciones sobre los procesos de política educativa, que por cierto, esta estrategia de instrumentación fue prevista desde hace más de un año y los analistas callaron como si luego de los profusos debates y sesudos análisis no hubiera ocurrido absolutamente nada más. Si esto es lo que creen, si es lo que tienen en mente cuando afirman que la reforma educativa ha muerto o será enterrada de inmediato nada más gane AMLO, nosotros, o sea, los maestros, el equipo encabezado desde cortocircuitos, les decimos que se equivocan. La reforma está vivita y coleando. Esta es una afirmación que nos debe de poner a pensar, nos debe de poner a pensar mucho porque tan es así que desde hace varios meses los maestros están siendo bombardeados con información sobre los aprendizajes clave. Y yo diría que no nada más con información sobre los aprendizajes clave, sino que están siendo bombardeados en la parte administrativa, en la intensidad, en la continuidad y ahora en la extensión de la jornada. Tenemos tres conceptos que van apareciendo y este tipo de informaciones presionan para que los profesores tomen cursos en línea como los que ya sabemos que están tomando o se les anuncia en forma amenazante que tendrán una semana de capacitación obligatoria durante el receso escolar que no vacaciones. Ahí es donde ellos están señalando que los maestros van a capacitación obligatoria. Ya no vamos ni siquiera por buena voluntad, ya no vamos en otro sentido porque también la extensión de la jornada que nos ha hecho perder vacaciones en educación básica ahora tiene una continuidad, tiene una continuidad en ese receso y afirman no vayamos tan lejos porque en la guía para la sesión siete del consejo técnico que se efectuó el viernes pasado en ese consejo técnico escolar donde el tema se vuelve a poner sobre la mesa la Secretaría de Educación Pública coloca, vuelve a poner en la mesa el tema del calendario escolar como un requerimiento fundamental para poner en marcha la fase cero de uno de los componentes del nuevo modelo educativo. También hice comentarios la semana pasada, profesores, sobre el calendario escolar y recuerdo que recurrí al calendario tipo A y al tipo B y este componente del nuevo modelo educativo es la llamada autonomía curricular. ¿Sí? Y aquí puede verse nos diría como con cierta claridad que es lo que pretende la SEP a las escuelas llegarán vendedores de clubes de estos aspectos que hay que atender. Yo ayer hice una crítica critiqué inclusive el concepto la palabra de club como un anglicismo que tiene selección que es individualizante y que va en contra de lo que ellos están proponiendo en cuanto a la convivencia. Por eso al parecer el nuevo modelo educativo siguen comentando nuestros maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y al final cuando termine yo voy a poner el link para que ustedes lean el texto de este grupo de investigadores que se ha destacado porque están estudiando los procesos de política educativa en México y al parecer el nuevo modelo educativo fue considerado por los analistas como un acto de gobierno aislado no como un componente más de una reforma educativa cuyo propósito central dicen ellos es reconsiderar o reconfigurar el sistema educativo nacional porque pese a que hoy puede mirarse con cierta claridad en que dirección camina el nuevo modelo educativo y como se relaciona con otros aspectos de la reforma atrás quedaron los debates los foros las mesas de análisis como si la presentación oficial hubiese sido un acto de gobierno aislado de la evaluación y todos los demás cambios de que ha sido objeto el sistema educativo por eso ellos deciden escribir este texto ellos deciden escribir sobre este tema y que mejor que desde la universidad pedagógica nacional este grupo de investigadores tome la iniciativa para abonarnos la información porque también ustedes en educación básica están pidiendo constantemente informaciones y yo también he confesado no tengo todo el acceso a las informaciones pero hoy que tenemos acceso a cortocircuitos cortocircuitos de insurgencia magisterial que tenemos este equipo con la maestra Lucía Rivera Ferreira Roberto González Villarreal y con Marcelino Guerra Mendoza que están escribiendo sobre estos temas nos podemos dar el tiempo para leer este brillante texto por eso deciden escribir sobre el tema y el objetivo ellos me han comentado es señalar de qué forma la estrategia de instrumentación del nuevo modelo educativo por parte de la SEP y en particular la llamada autonomía curricular no sólo responde a los objetivos de la reforma educativa sino que está contribuyendo a su consolidación en la escuela por eso afirman y yo he afirmado lo contrario que ellos dicen yo digo que la reforma llegó tarde y ellos dicen no el modelo educativo no llegó tarde sino llegó cuando tenía que llegar no llega tarde ni se adelantó surgió en un momento políticamente conveniente esa era la pieza que faltaba lo que seguía después de legalizar el sometimiento de legalizar el despojo de la seguridad laboral después de legalizar esa condición en que los maestros se ven despojados de cuestiones laborales y donde aparece esa normalidad mínima construyendo de golpe un escenario laboral y profesional en el que la estabilidad es cosa del pasado y la incertidumbre señala la maestra Lucía es el pan nuestro de cada día nos damos cuenta entonces que la situación no está tan favorable porque en este sentido el modelo educativo no sólo llegó en el momento justo también posee una serie de características que son necesarias para concretar en las escuelas y sobre todo en las aulas la producción de nuevas subjetividades y esto pues cada uno empieza a entenderlo de una forma quienes trabajamos para maestros tratamos de analizarlo y este texto de cortocircuitos de insurgencia magisterial nos sirve para observar que más que una acción tardía habría que pensar que el nuevo modelo educativo y esa es la postura de los maestros constituye un elemento más del conjunto de acciones concatenadas que busca complementar y fortalecer el proceso de reconfiguración del sistema educativo que comenzó en diciembre de 2012 el 10 de diciembre agregaría yo el 10 de diciembre de 2012 en el museo nacional de antropología e historia se hace la presentación de esta primera reforma estructural y va a ser hasta septiembre de 2013 cuando se aprueban las llamadas leyes secundarias que entra en acción por eso 2012 con la iniciativa de reforma constitucional al artículo tercero en tanto forma parte de lo que hemos llamado la guerra por el territorio educativo señala el profesor Roberto González Villarreal constituye un elemento clave en la batalla por lo que ellos identifican como la educación pública que ha transcurrido no sin sobresaltos en busca de producir efectos que han sido calculados políticamente vean entonces nos están diciendo que la reforma educativa en su parte técnica llega en el momento o el nuevo modelo educativo llega en el momento en que debe de llegar y que la estrategia de la Secretaría de Educación Pública es abrumar a los maestros más abrumados de lo que están y de lo que yo he escuchado en varios lugares de la República y de lo que he recibido en mi página de Facebook cuando pregunté si la esta parte de la autonomía curricular realmente tenía autonomía y ahí encontré infinidad de respuestas que también el equipo de la maestra Lucía Rivera Ferreiro del profesor Roberto González Villarreal y del profesor Marcelino Guerra han ido buscando por eso ellos nos están hablando de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública para abrumar a los maestros qué sucede en junio de 2017 ya estamos en 2017 un año después de que se da a conocer el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria y ahora nos empiezan a hablar de aprendizajes clave para la educación integral aquel modelo registraba la idea de la felicidad este registra las ideas de la libertad y registra las ideas de la creatividad pero falla cuando me habla de cómo se va a vivir en plenitud en el siglo 21 pero nuestros autores dicen ellos que se difunde desde junio de 2017 un documento de más de 50 cuartillas que es la ruta para la implementación del nuevo modelo educativo en el que se desarrolla se describe el planteamiento curricular para la educación básica y media considerando los planes programas y materiales educativos y que además se habla ahí de la escuela al centro del sistema incluyendo la infraestructura a través del programa de escuelas al 100 la cultura del aprendizaje la escuela como una comunidad con autonomía de gestión por supuesto como lo señalan y la asistencia acompañamiento y supervisión pedagógica y la participación social la formación y desarrollo profesional docente que comprende la formación inicial la continuidad o esta idea de la inclusión y la equidad y la justificación a la desaparición de la educación especial incorporando el tema de becas el tema de becas a través de prospera padres educadoras niñas estén y pueden entre otras iniciativas finalmente ponen diría yo la gobernanza del sistema educativo y esta gobernanza centrada en mecanismos de colaboración entre diferentes niveles de gobierno por ejemplo está la coordinación regional CEP CONAGO y la administración del sistema educativo a través del sistema de información y gestión educativa el CIGED donde tendrán creo yo que registrar sus informaciones de autonomía curricular y en cada uno de los cinco apartados en lo que la estructura en que se estructura este documento se definen actividades metas fechas que abarcan de agosto de 2017 a junio de 2019 es decir aquí va a suceder algo en 2019 ya vamos a tener un nuevo gobierno y lo que va a suceder es que la ruta contempla acciones y metas a ser cumplidas más allá del actual sexenio y a partir de esta ruta desde agosto de 2017 la Secretaría de Educación Pública anunció lo que se llama la fase cero yo he encontrado en algunos lugares de la República cero información también sobre esto y encontré un documento del Foda con algunas de las experiencias que cumplieron escuelas donde se está piloteando este aspecto por eso esta implementación de la autonomía curricular que contempla los cinco ámbitos que ustedes ya revisaron en su consejo técnico el viernes pasado amplían la información académica ahí colocan las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio y colocan toda una serie de aspectos que ustedes tienen en el documento ya a partir de la página 612 por ahí viene el ámbito de potenciar el desarrollo personal y social los nuevos contenidos relevantes los conocimientos regionales y vienen también los proyectos de impacto social y en la ruta de implementación la Secretaría de Educación Pública dice el equipo de la maestra Lucía su fana de que la autonomía curricular no requerirá mayor inversión de recursos y aquí también hay un cálculo político dicen los autores de este interesante documento porque estamos en época electoral se decidió comenzar por este componente no sólo porque no hay dinero público en las arcas y la forma en que está concebido el asunto contempla dar entrada directa a las entidades de la sociedad civil y a particulares en las escuelas a través de los llamados proyectos quiere decir que con base en esto tendrían que prepararse para ser arrasados por particulares que van a presentar proyectos para los clubes así lo entiendo yo de los cinco ámbitos y donde ayer hice una serie de comentarios también y pues me llama mucho la atención porque otros aspectos dicen el equipo en el que participa el profesor Marcelino Guerra dice otros aspectos que nos parecen importantes que hay que tomar en cuenta como parte de la operación de la autonomía curricular es que las escuelas tendrán acceso a una plataforma en la que podrán seleccionar porque ustedes también lo saben así que en esa plataforma ustedes podrán seleccionar entre un mínimo de dos y un máximo de cinco alternativas de proyectos cabe mencionar que la Secretaría de Educación Pública cubrió una fase piloto para poner a prueba la estrategia de aplicación de la autonomía curricular contando con la participación de un comité técnico integrado dicen ellos ni más ni menos que por dos organizaciones de la sociedad civil y dos representantes de la iniciativa privada y este es el componente de autonomía curricular dos representantes de organizaciones de la sociedad civil y dos representantes de la iniciativa privada y como resultado de esta fase la Secretaría de Educación Pública ha elaborado unos lineamientos los lineamientos generales para el ejercicio y desarrollo de la autonomía de gestión escolar y de gestión y de la autonomía curricular que son los lineamientos a través de los cuales se va a operar que de pronto o que en un tiempo próximo serán publicados en el diario oficial de la federación al igual que el libro de aprendizaje es claro necesitamos buscar estas informaciones les pido a ustedes que me están escuchando me ayuden también a buscar las informaciones y por qué no comentar también en mi grupo de Manuel Quiles Cruz ahí los maestros encabezados por la maestra Lucía Rivera podrán leer sus comentarios ahí los podrán leer y regresamos a la junta del consejo técnico última porque en la guía de la última sesión del consejo técnico definida por la administración local ya desde ahí cuando se definen las guías y yo lo comenté desde hace tiempo pues dónde queda la autonomía de gestión bueno pues ahí se indica que cada escuela a través del consejo técnico escolar deberá de determinar su oferta curricular exigiendo o definiendo diría yo eligiendo de entre los cinco ámbitos que se mencionan para formular proyectos a desarrollar en la modalidad de clubes y esto fue lo que critiqué ayer en resumen dicen estos investigadores donde participa Roberto González Villarreal dicen que la SEP ya definió ya definió los ámbitos e incluso las horas semanales que se dedicarán a los clubes dependiendo del nivel educativo y tipo de jornada escolar ámbitos y horas lectivas qué pasa entonces con los maestros desde la lógica gubernamental escriben en cortos circuitos de insurgencia magisterial la autonomía curricular se reduce a la definición de cuestiones operativas como diseñar espacios curriculares que respondan a los ámbitos ya definidos por la Secretaría de Educación Pública a la selección de enfoques metodológicos y a la asignación de recursos para desarrollar los proyectos elegidos en los llamados clubes utilizando el análisis FODA para realizar el diagnóstico de las necesidades e intereses de los alumnos y ahí estábamos con los maestros ahí estaba la guía de la sesión siete pasada donde meten el FODA y donde nos dicen que todo indica que los maestros se prestan más bien no se prestan están ya en una condición en la que van a tener que elaborar la instrumentación de una autonomía curricular que la Secretaría de Educación Pública se ha encargado de definir en los aspectos sustantivos así muchos ya están enfrascados de lleno en la operación y lo que ha pasado es que no se han detenido a reflexionar sobre el sentido sobre las consecuencias de una autonomía altamente regulada lo cual en sí mismo es una paradoja como lo señalé al principio parece autonomía es pero no es pero los comentarios en las redes sociales los que yo obtuve los que obtuvo el equipo donde trabajan en la investigación de esto esto que nos están proporcionando está el maestro Marcelino Guerra nos dicen que las expresiones de los maestros en las redes sociales van más o menos como que hay muchas lagunas y cosas estas al vapor que realmente debería de ser preocupante la situación en que nos están poniendo así se expresan los maestros en las redes sociales y se expresan de otras formas porque dicen que nuestra profesión está en tela de juicio en estos últimos meses del ciclo más trabajo menos tiempo para la familia por el mismo sueldo en términos generales este es el panorama actual con respecto al nuevo modelo educativo de una reforma dada por muerta por más de uno a estas alturas del proceso dicen en su texto y considerando lo que está ocurriendo en las escuelas con la llamada autonomía curricular fase cero decir que la reforma educativa ha muerto o que no se puede abrogar porque nunca ha existido es cuando menos una postura política irresponsable aquí maestros dejo este primer comentario y transmisión del contenido de este documento que nos da mucha idea elaborado por los profesores Lucía Rivera Ferreira Roberto González Villarreal y Marcelino Guerra Mendoza a quienes les agradezco que me hayan permitido compartir sus informaciones el día de mañana hablaremos de cómo ellos observan a la reforma educativa como un monstruo de muchas cabezas con las visiones parciales donde no ayudan en absoluto a mirar su complejidad publiquen por favor compartan maestros den compartir mándenlo a los grupos es importante este texto y yo al final coloco el link para que vayan directamente a leer todo el documento con la idea de que mañana a las 21 30 horas seguiremos con este interesante tema muchas gracias maestros muy buenas noches muchas gracias a los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional a la maestra Lucía Rivera al maestro Roberto González y al maestro Marcelino Guerra muy buenas noches maestros hasta mañana